El libro de artista, de páginas de artista, como es en este caso, tiene la particularidad de ser un libro participativo. El libro de artista en general es un objeto que es un libro, pero es una obra de arte. O sea que no es un libro común, es una obra de arte que ha sido creada entre dos lenguajes, entre el lenguaje visual y el lenguaje escrito. El arte siempre ha estado comprometido y vale mucho cuando ese compromiso se marca en un momento donde pasa algo muy distinto a lo que nos ha pasado a quienes formamos parte de nuestra generación. Gran parte de nuestra vida hemos luchado por recuperar lo perdido. Ahora solamente lo que hacemos es luchar por consolidar lo que tenemos. Y debemos todos los días bendecir esa buena fortuna de estar en este lugar de la historia tan distinto al que ocupamos durante décadas. Le agradezco en nombre de Martín García que está en Río Gallegos y quiero aprovechar para reafirmar el compromiso de la agencia TELAN de acompañar todas las expresiones de nuestro pueblo, tanto en la fase artística como en la vida cotidiana. El periodismo también es un arte, es el arte de contar las cosas que le pasan a la gente, contarlas con delicadeza, con respeto y con un compromiso político, porque desde luego también la política es el arte de hacer feliz a la gente. En nombre de Martín García les agradezco esa distinción. Gracias. Gracias.